En Colegio Andes se llevó a cabo la exposición de altares vivientes como parte de las actividades de fomento de la tradición mexicana del Día de Muertos. Estudiante de tercero de secundaria, montaron los altares de muerto con elementos similares, como sirios, crucifijos, pan, juguetes, incienso, flores y calaveritas. Además, para que fuera una actividad más atractiva, representaron en vida a famosos que ya han fallecido. Se recordó a figuras del deporte, del espectáculo, de la música y el arte. Los alumnos de preescolar y primaria acudieron a admirar la exposición de altares vivientes, donde se quedaron sorprendidos al poder observar las estatuas vivientes de grandes personajes. Está realizado como cada año por los alumnos de tercero de secundaria. Ellos en la clase de desarrollabilidades del pensamiento, en el que trabajamos lo que es la creatividad ya implicada en lo que son nuestras cosas diarias. Lo que quisimos ahorita es resaltar la importancia de seguir las tradiciones mexicanas. Pero de una manera más dinámica, más juvenil, innovadora, los alumnos hacen sus altares. Todo el altar está hecho con materiales similares, nada es original. El pan no es pan, las velas no son velas y aún así parecen velas. Tienen que tener todos los elementos. Para esto investigamos lo que son los altares. Ellos tienen que escoger a una persona a la que se va a honrar cada año. Ellos escogen personas que hayan sido muy importantes en la historia de la humanidad. En la ya tradicional exposición de altares vivientes se recordó a personajes como Cantinflas, Marilyn Monroe, Frida, Andrés Escobar, Tupac, Charles Chaplin, entre otros. La exposición de altares vivientes fue la primera actividad del día que antecede a la Gran Carmes del Día de Muertos, que organiza por la tarde la Sociedad de Padre de Familia de Colegio Andes.